Hola, hola mi gente linda, aquí mandándoles muchos besos y contándoles que hoy salgo de viajes, voy de vacaciones y estoy súper contenta. Lo vemos aquí, a ver si se ve. Pero yo he ido ahí de pequeño y quería llevar a Laya. Y no sé de neve, bueno, está ahí, a ver, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco. Vamos a ver aquí, a ver, aquí míralo, ahí se ve. Mira, mira, está súper chulo, es como un gigante, entonces tiene toboganes, escaleras, de todo. Está súper chulo. Es como una mano ahí, pero bueno, cuando lo abran, qué remedio. Así que el plan B, ¿cuál es, Alaya? ¿Cuál es el plan B? ¡A la escala! ¡A la escala! ¡A la escala! ¡A la escala! ¡A la escala!